a la casita eso te vamos a hacer una prueba de verdad de la cabina a la cabina Qué cabrón Ah, entonces es vadaríos eso No has puesto el micro, decirle algo ¿Cómo se va a ver eso? Yo lo tengo con la X, pero creo que no tengo otro botón. ¡A la cabo, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡No, Pepe! ¿Cómo has hecho? ¿Qué es, qué es, qué es? ¡A lo de cuantos! Qué miedo da con el eco, tío. Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Si es alguno de nosotros que lo diga y ya está. Exacto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, vale! ¡Me han tocado a mis chicos! ¡Vale! ¡Vamos a liar! ¡Que te hubiese tocado a ti! ¡Todos a la casa, chavales! ¡A la casa, chavales! ¡Que no voy a dejar de apuntarte, Luis! Vale, pero que no te la voy a liar. No te preocupes, que quiero liarsela a estos primero. No me dejáis correr, ¿vale? Vale. ¡Si tal! ¡Hera por cinco segundos! ¡¿Qué?! ¡Que soy yo, tú, melón! ¡Ah, vale! ¡Este sobraba! ¿Qué haces, tío? ¿Para qué? Bueno, pues... Vamos a... A llevarnos un cuerpo tan bonito. Espera, le vamos a poner de señuelo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no lo vean los guiris que se asustan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está de abajo? ¿Qué? ¡Mírale el brazo! ¡Le sale el brazo en la boca! ¡Mírale! ¡Mírale el brazo a Darío! ¡Mírale el brazo! ¡Mírale el brazo! ¡Mírale el brazo! ¡Mátale! ¿Quién está disparando? ¿Es ese no? ¡Aporadini! Es español. Vale, soy yo, soy yo el traidor. Ahora cojamos su... Cojamos su magnetostick. Oye que ese... Para, 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 para. Para, joder, párate, tío. Espérate. Dadme 5 segundos para correr o algo. Cinco Puto bujada cabal